Es todo un personaje de la ciudad, de verdad. Como decía él, lo pueden ver vendiendo sus girasoles en distintos puntos de la ciudad y siempre con alegría. Y este es un clásico que baila siempre. Y detrás de Charango, Virginia, para comentar también una amplia familia que está esperando este show que comience y así está por comenzar. ¡Ahí estamos! ¡Suscrita el momento que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás! Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando, de par y todo lo deja. ¡Síguelo! ¡Fuck! ¡Síguelo! 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 ¡Viva y agua para la suecas, todo el mundo en pastilla en la discoteca! ¡Viva y agua para la suecas, todo el mundo en pastilla en la discoteca! ¡A eso no me sale! ¡Eso ya no! ¡Impresionante, Virginia! ¡Qué bien! ¡Las destrezas! ¡Contame la gente, lo miran, ¿no? ¡Las destrezas! ¡Que nos está presentando! ¡No, mirá eso! ¡Ay, va, eh! ¡Ah, bueno, bueno! ¡Que cuida el parlante, por favor! ¡Me da miedo! ¡Vamos paneando!